hola amigos de youtube y les habla fifa francisco una vez más después de cuántos expedición aquí estamos con su expedición 523 días 523 días sin venir al estadio manuel murillo toro esa vez hizo gol cataño un golazo en ese fue el 2020 2020 marzo y hace mucho tiempo hace mucho tiempo estamos ya llegando aquí al estadio gente espero que les guste mucho esta vuelta al canal vamos la banda mejor dicho estamos aquí por llegando al estadio la cuarta no guarda estadio justamente y de fondo estamos escuchando el cd de la revolución y la música las raíces de mi tierra para que lo fiche en también como la de hoy de expedición va a ganar bueno no me importa si ganemos no vamos a volver al estadio y es muy chido esa camiseta es única no si bueno esta fue una camiseta temporal del 2020 me pareció divina pero la cambiaron por la actual camuflada pues a esta poco no me gusta más de todo bueno para sellar vaca no reales a dios y nos cerraron la entrada a oro y yo yo pregunto a que haga yo me sé la vuelta por allá en la mierda vamos vamos haciendo la el gasto el gasto no de expedición de águila porque nos patrocinan a seguro la tienda samela De vuelta, de vuelta banda con tapabocas y todo linda noche hoy Tolima versus Paz a ver como nos va el día de hoy cuando vienen las entrevistas ¿Cuánto queda el partido? Uy marica no hace por qué Tolima está jugando corto o sea cuánto y cuánto dice el gordo tiene que dar un nodo 2-1 2-1 hoy ganamos 5-0 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale Tolima! Esta la fila de momento para entrar al Manuel Murillo Toro, la gente acercándose, no creí que iba a parar tanta fila la verdad. ¡Aplausos! 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 ¡Soy de Cotipán, somos 100% y no adentro! ¡Soy de tierra de amores! ¡Lo que nació esta banda con sus colores! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Tremenda Copa! ¡A la Tolima! Impresionante, impresionante la salida. La tribuna, vino tinto y oro, sí señores. La revolución vino tinto sur. La inicia del partido, el Manuel Murillo Toro. ¡A la Tolima! 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 523 días después de la Roda, con público en el Murillo Toro. ¡A la Tolima! ¡A la Tolima! ¡A la Tolima! ¡A la Tolima! ¡Vamos, minutito! ¡Tenés que ganar! ¡A la Tolima! ¡A la Tolima! ¡A la Tolima! ¡Tenés que ganaba la Tolima! ¡A la Tolima! ¡A la Tolima! ¡A la Tolima! ¡A la Tolima! ¡Tranquilo! 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 Abrac constructurilo ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Yo como dos, estas, vuelta ¡Hac cicla! y dale, y dale, y dale vino dale dale, y dale, y dale vino dale dale vino dale dale Tolima yo sigo al vino tritzo por todas partes Tolima es un sentimiento que me lleva en el corazón me haría toda mi vida por ser campeón dale dale tos dale dale tos dale dale tos dale dale tos yo soy lechona y tengo amante yo sigo al vino tinto píntelo, píntes a la cara yo andrés entro no, es su piñal yo le dije yo dejaba ir adentro su madre pasó re cerca re cerca machi como la vio machi? cuando la vio adentro como la vio martin? como va el partido que bien escucha vamos salva el paso dios mio bueno faltan 4 faltan 4 para mi marcador uy caicedito uy caicedito si acaba si acaba la primera parte la gente bastante animada aquí en norte en sur también los muchachos rompiéndola no dios mio que parte ya es el que estamos viendo el día de hoy huyendo al murillo toro 523 días después increíble increíble estar acá parceros estoy muy feliz muy feliz que aprenda a tomar fotos si o que gordo que aprenda a tomar fotos no sirve para nada es como las de Bucaramanga rumbo a la Libertadores rumbo a la Libertadores rumbo a la Libertadores este año íbamos rumbo a la Libertadores voy a la Libertadores vamos a ir ok viajamos viajamos en la Libertadores vamos dale toliba queremos la copa martin queremos la copa el indio como como queremos la copa le mandó pico a la tribuna para millonarios eso hay no hermano eso hay no hermano ay qué está pasando pégale la perla mete balón al arco al equiño al equiño qué buen centro crack miente acabar el peor remate en la historia de mi vida este jugador iba ahí y la mandó para allá no entiendo por qué no la mandó al arco la mandó para chancé la mandó para allá ay 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 dios mío dios mío aquí sufriendo Aleton iba a la contra levante vivo centro rápido y ahí fue en el chancé el público se va a orientar el público se puso un poco sil y que bueno vamos el chino ¡Ey! ¡Ey! ¡Sáquenlo a la hija! ¡Sáquenle la lengua! Su expedición se alteró. Es que el hijo de puta atrás de eso se pone bravo porque le pitan la falta. ¿Qué tal? ¿Qué tal eso? ¡Sáquenlo a la hija! ¡Sáquenle la lengua! ¡Oh campeón! ¡Oh campeón! ¡Dale, dale tú! ¡Venga, sacado! ¡Oh! ¡Oh campeón! ¡Oh campeón! ¡Dale, dale tú! ¡Oh campeón! ¡Oh campeón! De hecho está preocupado. ¡Oh campeón! ¡Dale, dale! ¡OK! ¡U known! ¡U known! ¡U ¡Nú! ¡No! ¡No! ¡No puedo creerlo weón! ¡Pero para qué te trata! ¿Qué pasó? ¿Cómo la vio a la céspedes? ¿Pusieron a llorar a la céspedes? ¿Cómo la vio, mijo? Cosas que solo se vienen en el murillo. Hay que seguir viniendo. Con el campeón colombiano. Esel equipo de Ibargue. Ibaloe, Ibaloe. Es el equipo de Ibargue. Ibaloe, Ibaloe. Es el equipo de Ibargue. Ibaloe. Bueno, el campeón y el campeón. Vengan a wanta, Riquero will see. Venga con FIFANCISCO, nadie le hace sombra Deportes Tolima reafirma su trayectoria Mi hombría es sombría, en las plantillas me nombran Porque mi categoría, alegorías forma Cuando los astros coinciden, salta al campo Colombia Pasan la eliminatoria, si juega James Rodríguez Los sueños se consiguen estando despierto Por eso hice este canal con los dos ojos bien abiertos Experto, no sé, pero tengo fe en que seguiré Y que haremos grande el nombre de Ibagué Estoy subido y no me bajaré Hoy toco el cielo, pero soy consciente de que el suelo está bajo mis pies Experto, no sé, pero tengo fe en que seguiré Y que haremos grande el nombre de Ibagué Estoy subido y no me bajaré Hoy toco el cielo, pero soy consciente de que el suelo está bajo mis pies Yeah, es el FLAV, tío Confi Francisco en el canal Suscríbete para más vídeos como este No lo dejes escapar